Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú al mundo entero. Bienvenidos al Templo de la Cultura. En este segmento de las seis de la tarde vamos a tener rock. Vamos a estar con Pueblo Fantasma. Pueblo Fantasma, sí, Pueblo Fantasma. Vamos a estar con Laro desde Buenos Aires, Argentina. Pero primero vámonos a unos minutos informativos. Claudio Temoche ha enviado su libro Selfie, quien lo vamos a tener próximamente en el programa. Asimismo, Ricardo Selvallo, Un Nuevo Poder, donde dice que en América Latina no hay elecciones, sino cambio de delincuentes. Asimismo, Una Carla sin Paul McCartney, y es el libro de Carlos Contreras Chipana, del diario La República, que lo vamos a tener en el programa próximamente, ¿Por qué los abogados tienen mala imagen? Relatos de abogados. Es un libro de Luis Fernando Castellanos y Eduardo Abusada, quienes lo vamos a tener próximamente en el programa. Y hoy, 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 a las ocho de la noche, voy a estar con Augusto Murillo de los Ríos. Va a estar presentando su libro Mentalidad Asesina. Una crónica sobre el catalizador. Mentalidad asesina. Vamos a ver, de repente, el aro desde Buenos Aires, Argentina. No, con Pueblo Fantasma puede musicalizar esta obra. Mentalidad asesina. Eso lo vamos a conversar en el programa. Y este lunes, este lunes, a las ocho de la noche, en vivo, vamos a transmitir el régimen de Wolfgang Amadeus Mozart desde la parroquia San Felipe Apóstol, con la orquesta sinfónica juvenil Daniel Alomiar Robles y con Romayma Rodaima, ¿no? Los siguientes días estaré haciendo mención de los tenores, perdón, los bajos, los sopranos, metros sopranos, que participarán todos bajo la batuta del maestro Wilfredo Tarazona Padilla. El ingreso es libre. La calle Marconi, 160 de San Isidro. Ricky de Wolfgang Amadeus Mozart. Ahora sí, vámonos a Buenos Aires, vámonos con Laro, Pueblo Fantasma. ¿Cómo están? Un gusto tenerte en el programa. Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo andan todos ustedes? Espero que anden muy bien. La verdad que es un gusto muy grande estar con ustedes hoy, participar del programa y, bueno, estrellar un poco de lazos, acortar las distancias. Gracias a la música, al arte y, bueno, muy agradecido siempre, Carlos. Y gracias a la pandemia también, porque la pandemia nos ha permitido estar juntos y poder informar a todo el público en todo el mundo. ¿No? Sí, en serio. Sí, con la pandemia hemos aprendido un poco a usar estos dispositivos, estas cosas dentro de la desgracia, ¿no? Que fue la pandemia. No tuvimos otra forma que por ahí esperar o difundir nuestra música a través de los celulares y, bueno, con reportajes y compartiendo nuestra música por acá. Correcto, claro que sí, claro que sí. Laro, ¿cuántos años se me erró actuar? Mirá, Carlos, yo tengo 53 años. Tengo 53. Ya. Y empecé a tocar a los 16 años. Empecé, bueno, como una forma, yo sabía que quería ser músico, que quería tocar música. No sabía, quizás, el futuro que me deparaba. Si la música iba a ser para acompañar mis andanzas en la vida, si iba a ser algo que me iba a dedicar profesionalmente. Uno arranca y, bueno, siempre tiene sueños, ilusiones y un montón de cosas que después, con los años, algunas cosas se pierden, otras se ganan. Pero, bueno, después de tantos años en esto, pienso que es muy importante seguir, estar, poder disfrutar, compartir la música, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Pero desde antes, desde antes, seguro tú ya tenías batería, o tenías tu trombón, tu guitarra, de repente. No, claro. Claro, es como que, sí, el paso de los años a uno lo va enriqueciendo con diferentes cosas. Una vez es, a veces la música nos ayuda a mí, la batería, por ejemplo, me ayudó a expresarme, a hablar. Yo era una persona por ahí más tímida cuando era adolescente, cuando era chico. Y yo con la música aprendí cómo hablar, fue como un idioma, y a conocer gente, a socializar, a compartir. Y me ha ayudado mucho a conocer, a tener amigos, a tener colegas acá en la ciudad, en otros lados, y sobre todo a conocer mucha gente, porque creo que es una de las mejores cosas que a uno le puede pasar. Conocer gente, no difundir o ser el artista, digamos, que todo el mundo quiera aplaudir, sino conocer gente, compartir momentos que me parece que son, que es lo que nos vamos a llevar el día que nos vayamos. Exactamente, exactamente. Acompáñame a ver un video de la banda, de Pueblo Fantasma, ¿te parece? Sí, cómo no. Claro que sí, claro que sí, Pueblo Fantasma. ¡Suscríbete al canal! en la ciencia y chingada dolor la tierra cae la mortaja tu último vestuario el telón cae el telón la fusión ha terminado silencio solo silencio el telón cae el telón dolor el telón el telón cae el telón el telón la fusión No, 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 no. ¿Lo aprendes? ¿Quién se fumó esto, Diego? Ahí están hablando. A mí me gustó. ¿Se filtra una conversación? Ahí te escucho, sí. No, si no se filtraba una conversación, creo que en tu ambiente. Sí, ya está. Ahora ya está. Ok, perfecto, perfecto. Mil disculpas al público que está viendo el programa. Dime, esta interpretación que has presentado... Coméntanos un poquito, Laro. Bien loco, por decirlo así. Bien jalado en los cabellos. ¿Lo sabía, pues? Sí, bueno, ese video... Bueno, la música es un tema que se llama espiritismo. Nosotros, digamos, abarcamos una rama del arte que puede ser arte oscuro, no satánico, ni nada por el estilo. Si no, por ahí abarcamos temáticas como la soledad, el abandono, la desesperación, la angustia. Y, bueno, en este video quisimos representar un poco todos esos sentimientos, la soledad. El video fue hecho con la menor técnica posible. O sea, el video lo hicimos nosotros mismos. El actor es un amigo que se llama Rodrigo, que es alumno de la escuela de teatro donde yo lo trabajo. Y me ayudó en la parte de producción, me ayudó mi hija a hacer lo que es la filmación y, bueno, la programación del video. Así que es un video de bajo presupuesto, que lo hicimos hace muy poquito. Hará 15 días que ya salió. Y, bueno, contamos con... Sí, sí, sí. Contamos con varias ya reproducciones en YouTube, con muy buenos comentarios. Ok, correcto, correcto. O sea, acá en la cartelera los estás estrenando para el mundo también, por decirlo así. ¿No es así? ¿Claro? Sí, sí, tal cual. Sí, sí, sí. Sí, mío. Sí, claro que sí. Banda de Brutal Doom Metal. ¿Fue el punto de inicio para Pueblo Fantasma? ¿Claro? Bueno, con eso de Brutal Doom, la música Doom, el Doom Metal, en realidad nosotros quisimos... El Doom Metal, ya. Es como un estilo, es como un subgénero de música que nace a través de una banda que se llama Black Sabbath. Black Sabbath. Black Sabbath. Black Sabbath que, bueno, ellos siempre interpretaron en su mayoría de su historia una música más bien lenta, oscura, ¿no? En base a esa banda y a otras bandas más de diferentes puntos del mundo, se ramificó un estilo que se llama Doom Metal. Como metal sentenciado o una cosa así. Entonces, todas las bandas características de este estilo son bandas de cadencia lenta, oscura. De, en vez de ser bandas como la del Trash, por ejemplo, que la música Trash es más acelerada. Estas bandas, nosotros estamos dentro del estilo de bandas que tocan de cadencia lenta, o sea, de velocidad baja. Igual nosotros, el Doom Metal es como una categoría que quizás a nosotros nos queda un poco grande porque por ahí abarcamos otras cosas nosotros. Abarcamos por ahí estilos dentro del mismo metal o nuestra misma raíz de cuando arrancamos a tocar allá en el año 86, 87, que escuchábamos estos estilos de música, así primitivos, de pocos tonos. Entonces, para nosotros fue con Pueblo Fantasma una forma muy divertida de traer esos sonidos del pasado al presente, ya como adultos, ¿no? Ok, ok. Pero dime, la banda de Brutal, ¿eso fue durante la pandemia? Claro. Pueblo Fantasma se forma en mayo del 2020. Somos una banda nueva, junto a ahora, bueno, tenemos dos años de formación. Nosotros teníamos proyectos de distintos lados y se me ocurrió a mí armar una banda en este estilo. En este estilo. Y bueno, uno casi siempre cuando se junta a tocar, llama a amigos, llama a gente, a músicos que siempre se sintió cómodo en tocar. A esta altura ya de la vida uno se trata de rodear con músicos como si fuera una familia, ¿no? Así que bueno, ahí llamé al primero a Gabriel Cámpora, que es mi amigo, mi mejor amigo, que es el bajista. Y después llamé a Manuel Luna, que es el guitarrista que había tocado conmigo en Canservero en 1988. Y ahí armamos este proyecto que en plena pandemia nos sirvió también como un proyecto terapéutico, como una cosa así de juntarnos, hablar, a solucionar algunos problemas, hablar, a compartir amistad. ¿Y por qué no música? Claro, claro. ¿Y por qué? ¿Por qué hablas de la música oscura, el aro? Música oscura le llamamos quizás también un poco por la temática de las letras, ¿no? Abarca mucha, como hoy dije, melancolía, soledad, tristeza, estados de ánimo, relatos a veces inventados, fantásticos sobre espiritismo y diversos temas. Es como si vos a una película de terror le pusieras una música de hey metal. Yo pienso que Pueblo Fantasma sería una banda como para por ahí ambientar alguna parte de alguna película de terror. Nosotros fuimos siempre seguidores de los films de terror, sobre espíritus. Nos gustó siempre las casas abandonadas, el arte así oscuro, lugares abandonados y solitarios. Claro, es que se presta para el tipo de música, pues. Es cierto, lo que tú interpretas en una casa media tenebrosa, o sea, cae perfecto, cala. Sí, sí, sí. Mirá, es más, cuando formé la banda, unos meses antes me había ido de vacaciones y muy cerca de acá de la ciudad de La Plata, por una ruta, hay una estancia abandonada, que bueno, estuve sacando fotos de esa estancia que no se puede pasar porque es muy grosa. Esas fotos, esas fotos de esa cazona antigua, me sirvieron de marco para formar la banda. O sea, ni siquiera fue una banda de música que yo me influencié. Me influencié quizás por esa cazona antigua, por esos lugares abandonados. Así que por eso la oscuridad. No es que nosotros somos depresivos o somos gente, digamos, somos gente de familia. Yo tengo, bueno, dos trabajos, tengo mi hija, mi familia. Y nos gusta mucho compartir esta música, este arte, que bueno, que muchas veces la gente le gusta mucho. La verdad que la gente que ha visto nuestras presentaciones, la verdad que se han quedado encantados con la banda. Claro, cada uno tiene su público, pues. Sí, sí, sí. Y es más, hemos compartido el escenario con bandas de diferentes estilos del rock, no solo metal, que es donde por ahí nos sentimos más cómodos. Y las bandas se han sentido cómodas no solo con la propuesta, sino también con nosotros, como artistas. Porque no somos músicos, digamos, que la música, o sea, nosotros nos subimos al escenario y estamos haciendo un espectáculo. Estamos transmitiendo un estilo de música que a nosotros nos sentimos muy cómodos. Pero después cuando bajamos del escenario somos las mismas personas de siempre. Somos, bueno, yo soy docente, el bajista es profesor de matemática, por ejemplo. Y nosotros estamos en contacto con los alumnos todo el tiempo. Pero bueno, la música para nosotros es una forma de transmitir esos sentimientos que tenemos. Claro. Pero dime una cosa. ¿Y cómo nació Pueblo Fantasma? ¿Qué dijiste? Ya tengo que crear una nueva banda. ¿Cómo se te ocurrió crear una nueva banda? Porque tú ya tenías una banda. Tú ya estabas con Brutal. ¿No es cierto? ¿Tú? Claro. Sí, yo tenía otro proyecto. De hecho, tengo todavía otro proyecto musical. Pero Pueblo Fantasma era como algo, era como una deuda pendiente que teníamos. O sea, hacer una banda. Una deuda tuya. Una deuda tuya. Tuya, porque tú invitas después. Claro. Sí, 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 la idea fue mía. Y bueno, era como una deuda pendiente de tener un proyecto como corazón abierto. Como una banda, como si fuera la banda más sincera de mi vida. Es decir, esta es la música que queremos hacer. No nos interesa, quizás, hacer más técnica. Nos interesa esto. Es como una foto antigua. Una cosa, ¿viste? Corta, blanco y negro. Queríamos tener el atractivo de hacerlo. También ya de adultos, ¿no? O sea, yo tengo 53 años y me parecía doblemente atractivo. Porque ya a esta altura del partido quizás muchos de mis compañeros ya se han retirado. Han hecho otras músicas comerciales. O han hecho por ahí otros estilos de música por ahí para ganar dinero. Nosotros decidimos hacer esto, digamos, porque verdaderamente nos gusta. Y lo sentimos. Claro que sí. Dime, ¿y por qué Pueblo Fantasma, si hay N nombres, te inspiraste en esa casa que fuiste? Sí, sí, sí. Totalmente, sí. Los lugares, me gustan mucho los lugares abandonados. Pienso yo que cada lugar es como cuando vos te mudás a una casa nueva, ¿viste? Que tiene la historia, tiene la energía de la gente que vivió. Yo me imagino esos lugares abandonados que quedaron ahí en el tiempo, años y derruidos. De toda esa historia, toda esa energía de gente que ha vivido, gente que ya no está. Me inspiré mucho en eso. También nuestra ciudad, o sea, en todo el mundo, en plena pandemia, vos salías a la calle y era un pueblo fantasma, la ciudad de La Plata donde nosotros vivimos. No había nadie en la calle, así que, bueno, también es como que dio un marco eso a formar este Pueblo Fantasma. Oh, ya, o sea, así nace el nombre, la marca Pueblo Fantasma. Dime, y una vez que ya craneaste ese nombre, convocaste a la gente, ¿qué más pasó con Pueblo Fantasma? Se presentaron y regresaron a un estadio, ¿no? En La Plata, ¿no? Lo primero que hicimos fue darle identidad al proyecto, porque nosotros sabíamos que hacia dónde apuntaba musicalmente la banda, pero después no sabíamos cómo iba a sonar. No sabía el sonido para qué iba a ir. Si quería, si iba a ser oscuro como nosotros queríamos. Si iba a ir hacia otros lugares. Y, bueno, cuando empezamos a escuchar lo que estábamos haciendo, lo primero que hicimos fue grabar. Grabamos tres canciones y largamos una producción independiente para, bueno, para repartir y para difundir por las redes. Y primero, bueno, también para hacernos conocer, porque la gente ya sabía que había un proyecto nuevo acá en la ciudad, pero no sabían cómo sonaba. Después, al tiempo, decidimos hacer la primera presentación que fue por streaming, porque no se podían hacer conciertos en vivo. Así que hicimos una presentación acá en nuestra ciudad, en una sala especializada, donde nos vio mucha gente, invitamos a mucha gente así virtual. Y, bueno, y al tiempo ya pudimos estirar las piernas, digamos. Pudimos hacer nuestro primer concierto en vivo cuando se terminó un poco la pandemia, cuando el aforo nos permitió tocar, en primera instancia para poca gente, por el tema del COVID, que todavía seguían. Y después, bueno, ir sumando recitales y viajes. Perfecto. ¿Por dónde se fueron con la banda? ¿Por dónde viajaron? Bueno, hemos viajado bastante por el lado, digamos, de... Nosotros somos de capital federal, digamos, de Buenos Aires. Nosotros estamos a 60 kilómetros. Estamos en la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires. Bueno, a Buenos Aires hemos ido muchas veces a tocar y nos fuimos de gira a General Conesa, Río Negro, que es en el sur de acá del país, de la Argentina. Ahora, en noviembre, vamos a volver a ir a una ciudad que se llama Viedma, Viedma, también de Río Negro. Porque, bueno, se ve que allá en el sur la música de la banda ha gustado mucho. Así que, bueno, hemos recorrido todos estos lugares, la verdad, gratamente. Nos han recibido bien en todos lados. Y, bueno, siempre con los pies en la tierra, siempre compartiendo música. Claro, claro que sí. Dime una cosa, en octubre del 2020, ingresan al estadio de la ciudad de La Plata y ahí graban la primera producción. ¿Me equivoco? Claro, esa producción, nosotros nos formamos en mayo, ya en octubre estábamos grabando. O sea, fue, sucedió todo medio rápido eso. Porque queríamos, es como, era la foto del momento. Decía, bueno, tenemos cuatro temas. Tenemos que grabar algo para que la gente nos tenga, aunque sea en su celular. Y gracias a esa grabación surgieron posibilidades de hacer algunas ediciones, producción independiente. Primero en cassette, sacamos un cassette con un sello de acá de Buenos Aires. Y después sacamos... Pero supone que los cassettes ya pasaron a la historia, ¿no? Claro, acá en la Argentina, así como los vinilos, que los vinilos se han vuelto y todo el mundo compra... Está volviendo, está volviendo, sí. Claro. Acá también hay mucha gente que son muy puristas, que el cassette también les llama la atención, que tienen algunos reproductores. Por ejemplo, yo tengo un reproductor de cassette, pero no funciona. Así que no pude escuchar nunca mi propio material en cassette. Porque es muy difícil hoy en día conseguir una buena casseteria que funcione bien. Esa primera grabación nos abrió las puertas a que ese primer material se diste en cassette y en CD. Ok. Un 28 de enero, ¿no? Lanzan la primera presentación virtual, pero bien interesante, ¿no? Hasta el sello discográfico se llama La Resistencia. ¿No? La Resistencia. Sí, sí. Son chicos que son de Moreno. De acá... Debe ser a dos horas de nuestra ciudad. Y bueno, nos contactamos, ellos les gustó el proyecto y surgió la posibilidad de hacer esa edición en cassette, que bueno, obviamente se agotó enseguida. Nosotros nos quedamos con un cassette cada uno. Y bueno, y ahí quedó, pasó la historia. Y bueno, esos cassettes se vendieron, se repartieron. Y hoy por hoy, no es que es un material de culto, pero bueno, nosotros nos quedamos como el recuerdo. Nos quedamos con uno cada uno. Para el mundo es un material de culto, de repente. Tú no sabes. ¿No es cierto? Vamos a ver más adelante, más adelante cuando la banda siga avanzando y sigamos grabando. Así es, así es. Dime una cosa, antes de ver un video, y los héroes de metal. Héroes del metal. Es una gente... La verdad que es una gente maravillosa que he podido encontrar y conseguir gracias a las redes, gracias a los contactos. Héroes del metal es un grupo de gente. Son músicos, tienen programas de radio, trabajan en prensa y difusión, que se agruparon y hacen festivales benéficos con bandas del metal de diferentes estilos. Lo primero que hicimos con Héroes del metal fue un streaming. Hicimos un streaming de dos o tres temas grabados en un estudio. Lo presentamos y se generó automáticamente con esta gente muy buena onda, como acá se dice. Así que después nos invitaron a dos recitales que organizaron ellos. Y bueno, es muy bueno poder mostrar la música. Y es doblemente bueno cuando uno lo hace a beneficio. O sea, cuando sabés que el dinero de las entradas va a parar a alguna entidad o alguien que lo necesite. Esta gente de Héroes del metal es una gente que trabajan excelentemente y son muy buenas personas. Correcto. Perfecto, perfecto. Vemos una producción para disfrute del público de Pueblo Fantasma. ¿Ok? Vamos. Perfecto. Pueblo Fantasma Pueblo Fantasma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 que han fallecido a causa de esta epidemia de la tuberculosis. Acá en la Argentina hizo estragos y todas esas experiencias han quedado como muy marcadas acá en nuestro país. Una etapa que no se pudo hacer nada ante tanta muerte, ¿no? A tanta desidia, a tanta desgracia, fue un colapso en salud. Ok, correcto. Dime, ¿y quién es el compositor de la banda? Porque me imagino que alguien ha puesto la letra. ¿Tú, en este caso, Laro? Sí, las letras son todas mías, a excepción de algunas que por ahí, por ejemplo, hay un tema nuevo que se llama Odio, que la letra la compuso Manuel, la letra la compuse yo. Ahora, por ahí, los chicos también están escribiendo un poco. Pero el 95% de las letras, al ser yo el cantante y el baterista, las compongo yo. Trato de componer relatos cortos, letras cortas, como si fueran fotografías del momento. Relatos cortos, que no tengan mucha poesía, que no sea muy extensa la prosa y, bueno, que sea directa como la música. Correcto, correcto. Bien, perfecto. Entonces, de ahí sigues el martes 13 de abril. Un martes 13. Sale a la luz el segundo EP con tres temas. Y Mago Mortis, uno de ellos. Cuéntanos un poco, Laro. ¿Tal es tu segundo hijo? O su segundo hijo, o su segunda hija. Claro, después de haber grabado la primera producción, la idea nuestra era hacer una trilogía. O sea, completar una trilogía de grabaciones o de EPs. El primero tenía tres temas. El segundo, y Mago Mortis también, que tiene, bueno, este tema que pasaron recién, que es Luto, tiene también el tema Ritual y el otro tema Opus Negrum, bueno, que eran los temas que veníamos componiendo. Yo pienso que cada etapa de la banda, o sea, en tan poco tiempo que hemos formado, cada grabación tiene como un poco de identidad, ¿no? O sea, tiene como el momento, digamos, refleja el momento como banda. Pienso que cada grabación, como por ejemplo esta segunda grabación, también nos encuentra en un lugar, también un poco más, ya la banda más ensamblada, ya la grabación. De hecho, las tres grabaciones se hicieron en el mismo estudio de grabación, con prácticamente los mismos instrumentos. solamente cambió la música y el paso del tiempo, nada más. Así que, bueno. ¿Por qué tres, ah? ¿Por qué tres, Helaro? ¿Por qué tres algo? Sí, en realidad fue algo, fue como un juego para nosotros. Es decir, nosotros en realidad trabajamos solos, no tenemos manager, no tenemos productora, tenemos una chica que se llama Carolina, que nos ayuda en la prensa. Pero después normalmente trabajamos todos. Sí, trabajamos solos y decidimos en base a la música nosotros. Entonces decidimos nosotros, como una especie de juego, hacer una trilogía, una seguidilla de grabaciones que a su vez estén unidas por un hilo conductivo. En este caso, tanto Imago Mortis, como Nanga Parvat, que fue el primero, y como el último, que se llamó Invocatio Spiritum, que salió este año, tienen los tres un hilo conductivo, ¿no? referido, digamos, a todos los sentimientos que reflejan las letras. Ok, perfecto, perfecto. Agradecimiento a Karen Cornejo Mendoza. Debe estar gozando de esta conversación que tengo contigo, Laro, porque sé que Karen es una mujer que le encanta rock también. Un saludo para Martín también. Un 25 de octubre del año 2021, ingresan al estudio para grabar el último EVP, y con eso completan los tres, la famosa trilogía que tanto buscabas, Laro. Exactamente, sí, grabamos en octubre del año pasado, el último EVP, pero en vez de ser de tres temas, fue de cuatro temas, y bueno, ahí ya la banda, por ahí más con los pies en la tierra, ya sabiendo que teníamos tres grabaciones, y el sello, un sello de unos chicos amigos que es de la ciudad de Córdoba y Santa Fe, nos editaron esas grabaciones en un disco, que después nosotros empezamos a vender, una edición física de estas canciones, el sello se llama Obsoletum Records, y nos hemos hecho muy amigos de ellos, y bueno, y ahora después de esta trilogía, digamos una trilogía que es como un juego para nosotros, no es que nadie nos dijo, bueno, hay que hacer grabaciones unidas, vamos a ingresar nuevamente a Estudios, ahora el 11 de junio, vamos a comenzar una nueva saga, una nueva saga de grabaciones, quizás grabaciones más cortas, de dos temas, de un tema, de tres temas, pero la temática, no la temática de las letras, sino la temática de la trilogía nueva, va a estar más enfocada hacia, por ahí, la hechicería, la brujería, pero siempre contado con los mismos sentimientos de la banda de Pueblo Fantasma, siempre relacionados a la soledad, a las casas abandonadas, y a toda la temática que nos gusta tanto contar. Claro que sí, claro que sí, para información de los amigos que nos ven en todo el mundo, Pueblo Fantasma se define como una banda que lleva al presente las raíces del metal más oscuro y pesado, plasmando lo que quieren transmitir a través de su música. ¿Correcto? Oscuro y pesado. Oscuro, pesado y primitivo. Muchos colegas... Ya, para que sea la trilogía, pues oscuro, pesado y primitivo. Ya, otra vez. Exactamente, sí, sí, sí. Muchos colegas nos han contado, nos decían que la banda les gustaba mucho, y otros colegas nos decían, qué raro que después de tantos años de tocar un instrumento, hayan vuelto otra vez al pasado, o sea, no que siguieron avanzando musicalmente hacia un futuro, y tratar de, digamos, hacer una música más avanzada. Nosotros hicimos lo contrario. Crecimos como personas, en edad, como músicos, pero empezamos a tocar una música que tocábamos cuando éramos muy jóvenes, ¿no? Hicimos como una cosa inversa. Y la verdad que estamos, Carlos, muy contentos con todo lo realizado, estamos muy felices, nos sentimos vivos, nos sentimos ya a esta altura de nuestra vida, estamos haciendo algo artístico lindo, que nos gusta, quizás no es la banda más original, porque siempre uno tiene influencias y algunas cosas donde se va apoyando, pero la verdad que nos sentimos muy a gusto con este pueblo fantasma. Pero dime una cosa, en función a lo que manifiestas, la moda va y viene, ¿no? Por ejemplo, están volviendo los discos de vinilo. Eso significa que los tocadiscos van a regresar. O sea, vamos a volver al pasado. Es lo que tú estás haciendo con la banda, estás regresando al pasado. Claro. Sí, 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 sí. Estamos regresando al pasado en un futuro que va avanzando, donde la música va avanzando. Y nos encontramos con músicos que tocan sus instrumentos de una forma genial. Yo he conocido muchas bandas a lo largo de todos estos años y veo que hay un avance tecnológico y técnico de los músicos impresionante, que la verdad que me enorgullece. Inclusive músicos de acá, de nuestra ciudad de La Plata, que han avanzado hacia lugares increíbles con la música. Nosotros, es como que el mismo proyecto Pueblo Fantasma, inclusive ahora en el presente, que estamos haciendo los nuevos temas, son temas quizás todavía más oscuros, todavía más como primitivo, como estar tocando como dentro de una caverna en la época que los Homo Sapiens marcaban sus manos en las cavernas. Esos primeros siglos, ese fuego primitivo que se creó, esos cazadores. Yo pienso que Pueblo Fantasma está ahí, pero acá en el presente. Claro, dime, ¿la crítica qué le dice a Pueblo Fantasma? La crítica, la verdad que gusta mucho, a la gente le gusta, sobre todo porque es un proyecto sincero. No es que nosotros estamos haciendo una música así, por ahí, para agradar o para vender más, o para mostrar, digamos, una cara que no es la nuestra. Pueblo Fantasma quizás es, somos tres músicos a corazón abierto, que tocamos la música, esta música oscura, rabiosa, lenta, la tocamos con el corazón, es una música sencilla, porque todo el mundo la puede tocar, puede interpretar nuestros temas, pero es algo que la verdad que la crítica lo ha recibido bien, sobre todo cuando por ahí estrechamos lazos, así como ahora que podemos hablar en algún reportaje, se dan cuenta que somos gente normal, trabajadora, gente de familia, gente que, bueno, que nos gusta mucho la música, pero más nos gusta compartir, compartir momentos, compartir este momento, por ejemplo, con vos, Carlos, este reportaje, nos gusta mucho compartir. Claro que sí, pero mucha gente también se preguntará, ¿no? Por el tipo de música, claro, pues, loco, o sea, no, no, que tengas un hogar formado, constituido, tu familia, como, enseñas, eres docente, no, la percepción del público es otra, ¿no? Claro, viste, por ejemplo, cuando vos ves una película de terror muy fuerte, que vos decís, no, esto es muy fuerte, yo pienso que el director de esta película está loco, bueno, ¿viste esa locura que hace a un director de cine crear una película que vos decís, no, no puede ser lo que estoy viendo? Bueno, a nosotros, con la banda nos pasa lo mismo, a nosotros con la banda nos pasa lo mismo. Claro, a nosotros, por ahí, hay compañeros de trabajo que dicen, a ver, quiero escuchar Pueblo Fantasma, y cuando escuchan Pueblo Fantasma, me mira como diciendo, no, no puede ser que vos seas el cantante de la banda, que estés tocando la batería. Estos alumnos, escucha, profe, qué loco, ¿no? Claro, pero como es algo, artístico, el punto, o sea, la gente lo entiende, lo entiende enseguida, lo que, claro, le resulta raro, que por ahí el profesor, o el celador, o el preceptor, que nosotros trabajamos en las escuelas, sean los que han creado este pequeño monstruo de Pueblo Fantasma. Sí, pues, así es, así es, así es. Claro, para ir terminando, ¿qué proyectos a Pueblo Fantasma? ¿Qué concierto van a viajar fuera de Argentina? ¿Una cuarta, quinta producción? ¿Qué va a ser Pueblo Fantasma? Mirá, hoy por hoy, estamos preparando una cuarta producción, como hoy te dije, una nueva grabación, que va a ser el 11 de junio, que es una producción de dos temas nuevos, y la realización de un nuevo videoclip, de uno de los temas. Después, bueno, tenemos agendado varios conciertos en lo que resta del año. Nos gusta tocar, nos gusta tocar, pero por ahí ya a esta altura de la vida, es como que también elegimos, por ahí, no tocar tampoco, por ejemplo, en lugares que nos van a hacer tocar muy tarde a la madrugada, porque, bueno, al otro día hay que volver, y tenemos familia, y hay distancia. Así que tratamos de tocar, pero tratamos de ir a los shows, que por ahí podemos estar cómodos, ¿no? No somos de agendarnos mucha cantidad de fechas, sino tratar de tener fechas de buena calidad. A fin de año, bueno, nos vamos al sur, a nuestro país de nuevo. Y bueno, nuestras redes, Carlos, querido, por si quieren escuchar la banda, bueno, Facebook, Pueblo Fantasma, Brutaldum, en Instagram, y en YouTube, Pueblo Fantasma Metal. Y bueno, si me permitís, Carlos, me gustaría saludarte, con un gran abrazo, saludarte a vos, a toda tu gente, a todo tu país, un gran abrazo a Carmen Cornejo, que es una chica, bueno, que le gusta mucho el rock, la música, el metal, que también apoya mucho las bandas, que tiene sus sitios, donde apoya mucho las bandas. Y bueno, Carlos, de esta forma, te mando un gran y fuerte abrazo, desde la ciudad de La Plata, y un agradecimiento muy grande hacia vos. Claro que sí, próximamente, estarás en el programa, presentando tu cuarta producción, con todo gusto. Claro que sí, ok, nos vemos minutos, después de las ocho, de las siete de la noche, ¿no? vamos a estar con Milton Mancilla, conversando sobre glaucoma, el enemigo silencioso, en nuestros momentos salud. los dejo con Pueblo Fantasma. chao. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!